Hola, yo soy David Sarenas y soy actor y fotógrafo. He creado este curso para realizarse desde CAS. Con él vas a adquirir una nueva herramienta con la que pasarás más tiempo en familia, jugando, aprendiendo y creando grandes historias. Hoy aprenderemos la técnica de Stop Motion. Debes de saber que es un recurso utilizado en la animación. Consiste en dotar de movimientos a objetos estáticos mediante una sucesión de imágenes fijas. Requiere mucho trabajo y paciencia porque se realiza fotografía por fotografía, pero los resultados son sorprendentes. Esta técnica es muy utilizada en cine. De seguro recuerdas Frankie Winnie, el cadáver de la novia, pues el director, Tim Burton, hace uso de esta técnica en sus películas. El curso se divide en tres etapas. La primera, la creación del guión. Aquí vamos a definir cuál es la historia que queremos contar mediante la creación de un cadáver exquisito. La segunda es la producción. Vamos a juntar todos los elementos que tenemos en casa para empezar a construir nuestra historia. El tercer punto y el último, la postproducción. Mediante una aplicación móvil, nos vamos a apoyar para empezar a darle movimiento y vida a nuestra historia. Recuerda, la imaginación es el principio de la creación. Ahora sí, vamos a empezar con la primera etapa, que es la creación del guión. Es la base esencial para empezar a contar nuestra historia. Pero antes, necesito que tengas a la mano una hoja en blanco o de libreta, lapicero, plumones o colores. Una forma de explorar la creatividad es creando un cadáver exquisito. Y esto será muy divertido si lo realizamos en familia. Un cadáver exquisito se puede realizar de dos maneras, dibujando o con un juego de palabras. Lo primero que tenemos que hacer es tomar la hoja en blanco y uno de los integrantes dibujará o escribirá una idea. Se puede apoyar de un cuento, de una historia o de un hecho cotidiano. Un ejemplo, ¿qué es lo primero que realizo cuando me despierto por la mañana? ¿Qué actividades realizo cuando estoy en el trabajo o la escuela? O algo muy sencillo, cuando paseo a mi perro. Cuando un integrante haya terminado, doblará la hoja y se la pasará a los demás y así sucesivamente. Al finalizar, uno de los integrantes leerá en voz alta y entre todos le vamos a dar un sentido a esa historia. Les aseguro que se van a divertir. Después de haberle dado sentido a nuestro cadáver exquisito y de tener lista la historia, vamos a empezar con la segunda etapa, que es la producción. Aquí vamos a juntar los elementos necesarios que tenemos en casa para empezar a construir nuestra historia. Pero antes, vamos a hacer un listado de las cosas técnicas que necesitamos. Entre ellas, un dispositivo móvil con cámara. Puede ser un celular o una tablet. Descargaremos una aplicación que se llama Stop Motion Studio. La podemos encontrar gratuitamente en las plataformas de Android y de Apple. También vamos a requerir un soporte o un tripié que le dará estabilidad a nuestro dispositivo. ¿Qué pasa si no tengo un tripié en casa? Puedo realizar uno rápidamente con una botella de plástico, cajas vacías de leche o de jugo o con el tubo del papel de baño. Vamos a seguir estos sencillos pasos para tener nuestro tripié de material reciclado. Estos son los materiales que necesitamos para construir nuestro tripié del tubo de papel de baño. Lo primero que tenemos que hacer es marcar una línea en un extremo del tubo. Luego, marcaremos el grosor de nuestro celular en el otro extremo y haremos una cejilla a modo de que entre gran parte de nuestro celular. Luego, cortaremos las cejillas de nuestra base. Con un pedazo de cartón haremos la base de nuestro tripié. Pegaremos con pegamento o con cinta las cejillas. Agregaremos arroz o frijoles para darle peso a nuestra base. Taparemos con plastilina o con un pedazo de cartón. Y listo, ya tenemos nuestro tripié de material reciclado. Gobierno de México No 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 ¡Gracias!